Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Large? 4 pound for sandwich 1 pound for video 1 pound for video 5 count Yeah, Brendan, yeah, can you pull the correct amount of money out for that? Hadans, 2? 2 large 2 large 2 ugh, 2 large 4 large 1 with everything Yeah 2 with everything ¿Estás bien? Sí. ¡Fuckin' hell! ¡Fuckin' hell! ¡Fuckin' hell! ¡Falafo de la hummus! ¡Sauce, here it comes! ¡Yesssss! ¡Done! ¡Fuckin' hell! Yesssss! LaINK Abscます No, No, It is You Gracias. 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 Gracias.